y que se preparen también las finalistas porque tenemos que despedir a todas gracias tercer tiempo enseguida se llega por la pantalla de Telefuturo tenemos finalistas pero lastimosamente ya despedimos a Fer tenemos que despedir a uno más y despedimos en el quinto lugar al señor Naohiro Otsuka bien Naohiro bien muchacho abrazo de los compañeros vamos Naohiro gran compañero, gran amigo fuerza Naohiro con el dolor de los golpes y de no haber llegado también Naohiro por favor capo Naohiro saben lo que quiere decir capo verdad muy bueno excelente Naohiro no se dieron las cosas por algún motivo pero sinceramente Naohiro creo que pocos extranjeros se ganaron todo el cariño y el respeto que te ganaste bien Naohiro bien Naohiro vamos Naohiro mucha gente me votaron y me apoyaron pero otra vez no podía aprovechar esa oportunidad que me dieron Naohiro nada de perdón sinceramente espero verte pronto en cualquier programa y estos son los finalistas les pedimos a Naohiro finalistas Dayma Silvita Paola Marta Rieta de las mujeres hombres Diego Achar Berlis Coco Christopher T seid T ag